Bueno, ya estamos para la entrevista, ¿no? Sí, acaba de comunicarlo Diana, la operación técnica de Diana, que tenemos en contacto y viene a cuento de lo que estás comentando, Alejandro. Tenemos en contacto a Carmela Moró, que es referente del Partido Igualar Argentina. Buenas tardes, Carmela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Un placer para todo el equipo del Amores Más Fuerte poder hacer este contacto con vos, referente nacional del Partido Igualar Argentina. Y estábamos haciendo referencia, bueno, a temas que hacen a la soberanía nacional, conversando sobre, bueno, esta buena noticia, la puesta en final, o la finalización del Tratado Forador y Duncan, que significaba nada menos que la entrega de las Malvinas. Y además, la posible, digamos, abriéndole la puerta a la OTAN, a lo que es el otro continente que hace al territorio nacional, el continente antárquico. Hola, ¿te escuchás? Sí, sí. No sé si... Ah, se había perdido. ...digamos, si compartís esto. Era una... El Forador y Duncan, de alguna manera, era una, digamos, plataforma o puente de plata para posibles intervenciones sobre el otro continente que hace la Argentina, la República, que es el continente de Antártico Argentino, el territorio de la Antártida Argentina, más concretamente. Y bueno, y estábamos haciendo referencia a esos temas. ¿Qué hacen a la institución nacional? Bueno, sí, no, práctica. Sí, obviamente estamos... Nada, vetejamos también la decisión. Sabemos que uno de los brazos oscuros de los gobiernos neoliberales es habilitar las puertas de los territorios, de nuestro territorio, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales hacia los poderes extranjeros, digamos, ¿no? Esto se denuncia sistemáticamente, sobre todo en estas épocas oscuras de los gobiernos neoliberales, porque es donde toman decisiones políticas en ese sentido. Y que son cuestiones difíciles de visibilizar, porque a veces la gente del común, que tiene otra dinámica de vida cotidiana y demás, no entiende cómo esto puede suceder, y sin embargo es algo que sucede en el mundo, ¿no? Como las guerras, de hecho, se fomentan por disputa de los recursos naturales, ¿no? Del agua, del petróleo, de la pesca, digamos, ¿no? Claramente para las Malvinas siempre han sido atractivas para el gobierno de Inglaterra por esta cuestión. No, porque explotan recursos naturales que generan muchísimas riquezas. Así que, bueno, bienvenido sea que empecemos a tomar decisiones para cortar con esto. Cuando asumió el gobierno de Alberto, antes de asumir yo tuve la oportunidad de compartir un acto con él en Catamarca, ¿no? En la inauguración de un parque que se llamaba Raúl Alfonsín, que lo inauguró la gobernadora de Catamarca, y dije que uno de los desafíos era convertir un gobierno neoliberal, de vuelta, en un gobierno democrático, ¿no? Neoliberal y además un poco autoritario también, ¿no? Porque finalmente lo que hizo el gobierno de Macri es tener un autoritarismo que, bueno, que lo ejecutó a través de los organismos de inteligencia, del poder judicial, de los medios de comunicación que ellos manipulan, y que, bueno, que había que volver a convertir el Estado en un Estado soberano, ¿no? Y, bueno, creo que por ahí no fue tan a fondo, pero, bueno, obviamente se desandó un camino que hay que seguir desandando todavía, ¿no? En efecto, coincidimos que hay que seguir profundizando ese camino por la soberanía y también para tener una justicia que imparta efectivamente justicia y viene a cuento entonces el ataque sistemático que un sector de la justicia, a partir del LOFER, ha llevado adelante contra Cristina Fernández de Kirchner. Yo digo contra Cristina y contra el pueblo argentino, porque de hecho la proscripción de Cristina es una proscripción a los derechos políticos que tenemos también todos los argentinos y argentinas de elegir libremente, ¿no? Con la proscripción de Cristina viene la proscripción a cada uno de nosotros que le gustaría ejercer nuestro voto y para que ella sea de vuelta la presidenta de todos los argentinos, con lo cual están avasallando nuestros derechos políticos y de una gran mayoría de los argentinos, con lo cual, en realidad, bueno, uno siempre, yo digo, ¿no? Cuando arremeten contra figuras como la de Cristina, o la de Milagro Sala, lo que hacen es demonizar una persona, una sola figura, pero en realidad para atacar a todos los demás. En Jujuy también uno denuncia constantemente que el Estado de Derecho no existe para la ciudadanía, o sea, para los ciudadanos de Jujuy. Digamos, nadie en Jujuy se puede manifestar libremente porque enseguida te arman una causa, los abogados que te van a representar también, les arman causas judiciales para amedrentarlos. Obviamente lo que hacen es, sobre la figura de Milagro, lo que hacen es justificar todo lo que hacen contra la sociedad. Allá no puede sacar ni siquiera un club de barrio, una ONG, sin que firme el gobernador, digamos, no por decreto, cosas que son realmente insostenibles. Está lleno de resoluciones inconstitucionales en el gobierno de Jujuy, inclusive leyes provinciales que se chocan con las leyes nacionales y con la constitución. Entonces lo que hacen es utilizar la figura de Milagro, bueno, acá me está llorando el nene, pero ya utilizar la figura de Milagro para justificar todo ese accionar que viene después. Pero ¿qué es lo que hizo grave Milagro Sala en Jujuy? Demostrar que con poquísimo presupuesto, porque obviamente era una organización social que tuvo presupuesto y llevó adelante una cantidad de cambios y transformaciones enormes. Lo que dejó en evidencia Milagro es que con poco se podía hacer mucho. Entonces dejó en evidencia un poder político que convivía hace muchísimos años en la provincia de Jujuy y que con la estructura del Estado no había saldado ninguna de las deudas que tenían con el pueblo de Jujuy, de vivienda, de acceso al agua, de generación de emprendimientos, de cooperativas, como hizo Milagro, digamos, del trabajo, digamos, ¿no? Entonces lo que dejó en evidencia Milagro es eso. Bueno, obviamente lo que dejó en evidencia Cristina es lo mismo, digamos, que con un Estado que interviene activamente de la economía se puede mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Un Estado que regula, que está presente, y también un Estado eficiente en el sentido de que nosotros recuperamos YPF y se gestiona espectacular, digamos, ¿no? Porque también cuando vinieron las privatizaciones, lo que habían hecho para que estas privatizaciones fueran festejadas y demás era dejar en el imaginario popular que lo que gestionaba el Estado fracasaba, ¿no? Y esto no es así. También con ARSAT y un montón de otros ejemplos. ARSAT es superavitario, digamos, ¿no? O sea, genera superávit, genera ganancias, para que la gente me entienda, ¿no? Además de todo lo que implica en materia de telecomunicaciones y demás. Entonces es eso. ¿Qué pone en jaque Cristina? Bueno, esto. Los negocios de muchísimas multinacionales, fondos de inversión, cuestiones financieras, pero obviamente en beneficio al pueblo argentino, y es por eso que la persiguen. O sea, nos persiguen a nosotros. Cada derecho adquirido que tiene el pueblo, digamos, no es atacado por estas corporaciones, por esta Corte Suprema y por estos medios que son simplemente empleados de estas corporaciones, ¿no? Igual que obviamente los de la justicia son empleados de estas corporaciones. Es lo que se quedó en evidencia con los audios del lago escondido, ¿no? ¿Quién les paga? ¿Quién les financia? ¿Esto fue? Sí, sí. Sí. Perdón. Perdón, me emociono y bueno. Alejandro, quería hacerte una pregunta, Alejandro Lanía, nuestro compañero de equipo. Hola, Alejandro, un gusto. Hola. Un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te cuento, ¿no? Recién comentabas las numerosas cuestiones inconstitucionales que te hago en Jujuy. Ale, perdón, un poquito más cerca del micrófono, Alejandro. ¿Ahí? ¿Te escuché mejor ahí? Sí. Bueno, hablábamos recién, o te escuchábamos recién comentarnos sobre las normas inconstitucionales que se dan en Jujuy. Y también si vemos ejemplos de nuestra Corte Suprema Nacional, restableciendo una ley que había sido derogada por el Congreso. Eso choca con la subvención, pero no es licitativa. Ahora, el tema es, ¿cómo salimos de esto, no? ¿Vamos bien con el tema del juicio político? ¿Puede llegar a ser efectivo? ¿Seguimos movilizándonos en la calle? Siempre, porque lo único que no podemos hacer frente al avasallamiento institucional... Sí, perdóname, es que lo escucho medio mal. Dale, dale. Pensé que había salido. Dale, dale. Ah, sí, no se trataste con el micrófono. Sí, estaba empezando a contestar, Carmela. Perdona, te escucho muy lejos, entonces pensé que había terminado. No, yo lo que digo es, nosotros siempre tenemos que, bueno, de hecho es el rol de un militante político, pero además de un ciudadano, ¿no? Actuar con rebeldía, porque si no lo que hacemos es someternos, ¿no? Y si no también lo que hacemos es resignarnos, y tanto el sometimiento como la resignación son las condiciones suficientes para que vuelvan los excesos, ¿no? Para que vuelvan los estados autoritarios, y además obviamente para que nos anulen, ¿no? Como partícipes necesarios del sistema democrático. Nosotros por eso nos tenemos que rebelar y tenemos que redoblar la apuesta. Claro que Cristina es nuestra candidata, porque además fue la mejor presidenta de todos los argentinos, porque fue la constructora del Frente de Todos, porque sabemos que es la mejor exponente para, en un contexto de dificultad económica, estabilizar la economía. Digo, más allá de unas cuestiones ideológicas, hay que decir algo que cualquier argentino sabe que es cierto. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina fueron 12 años de estabilidad económica, con crecimiento, con mejoras, con mayor aumento del poder adquisitivo, a veces con un poco de estancamiento, pero nunca con pérdida. En la Argentina que uno siempre tiene este miedo, ¿no?, a las crisis, bueno, justamente fueron en esos tres gobiernos donde todos vivimos una situación de bienestar y estabilidad. Esto es así, no lo puede negar nadie. Entonces, digo, nosotros tenemos que estar permanentemente movilizados. Lo de la corte es obsceno, es ridículo. El juicio político es el principio, pero también tiene que haber una sociedad diciendo cómo la hubo en otro momento. Yo en los 90, que es la época cuando empecé a militar, en la juventud nos enfrentamos a esa corte adicta que había construido el menemismo, ¿no?, y que obviamente era un instrumento que es de esa corte que, por ejemplo, liberó a Mauricio Macri de lo que era la causa de contrabando agravado. Todo tiene que ver un correlato en la historia. Y bueno, ahí empezó también la contaminación del Poder Judicial. Entonces me parece que nosotros tenemos que seguir denunciando. Estos días pasó algo gravísimo. La corte inhabilitó a un miembro del Parlamento, a Doñate, para asumir en el Consejo de la Magistratura, y habilitó a otra, que es la diputada Reyes, del Cambiemos, a que lo haga con una misma situación política. Pero además la corte no está habilitada para tomar decisiones en reemplazo del Poder Legislativo. Entonces está haciendo un abuso de sus facultades que es gravísimo. Yo creo que en este sentido hasta somos demasiado como militantes activos, ¿no? Ya no tengo responsabilidad legislativa ni funcionaria de gobierno. Yo, a mí me gustaría ir a la puerta de la casa, por ejemplo, no me sale ahora el nombre del juez del lago escondido, a pedirle que se vaya, que se vaya de su cargo por corrupto. No, el otro. Bueno, Maíquez también iría. No me sale ahora el nombre. El que habla abiertamente de que iban a hacer, que escuchamos el audio, que decía que iban a armar facturas truchas, digamos, ¿no? Para justificar un viaje, Ercolini, ¿no es cierto? Ahí están soplando, Ercolini, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, ese, viste, uno pierde... Ahora, vos estás diciendo como ciudadana. Bueno, nada, creo que somos demasiado suaves. Carmela, vos hablas como ciudadana, pero también sos referente de un partido, el partido Igualar, que tiene... Yo lo que digo es visibilizar a quienes son los jueces, ¿no? ...de la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Personería jurídica en la ciudad. Bueno, la idea es que trabajamos con la construcción política, institucional, creemos en los partidos políticos como herramientas fundamentales del sistema democrático. También así lo dice la Constitución. Es lo que permite que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos opinar, deliberar, proponer, construir alternativas políticas, como es el caso de otros partidos, como el de Colina, Frente Grande, que son todos grandes compañeros, y que además creemos que hay que reconfigurar partidos políticos en la Argentina porque quizás los tradicionales perdieron su razón de ser. Y también por cuestiones históricas que en su momento decía el porcín, ¿no? El tercer movimiento histórico. Bueno, nos comentá, Carmela, un poquito, bueno, ¿qué propone el partido que vos representás y que integra al Frente de Todos? Hemos presentado, primero lo que proponemos es esto, ¿no? La construcción de nuevos partidos políticos que nucleen a los sectores del campo nacional y popular, independientemente de dónde provienen, ¿no? Peronistas, socialistas, comunistas, kirchneristas, que es una nueva categoría política. Sin duda hay muchos argentinos y argentinas que se sumaron a la política en los gobiernos de Néstor y Cristina y se sienten representados por ese modelo político y económico. Nosotros seguimos en esa línea, obviamente, soberanía política, económica, y después, bueno, vamos construyendo propuestas y alternativas propias, ¿no? Lo que proponemos es una apertura de vueltas hacia la sociedad civil, a que una convocatoria que participen instituciones organizadas, porque creemos que hay que recuperar. Digo, yo, con todo el respeto, cuando hubo esta crisis de partidos, muchos se volcaron a organizaciones y demás. Otros militan en lo que se llaman movimientos sociales, que hoy quieren ser partido político y también, y que a su vez han sido parte del gobierno, ¿no? Entonces, y que tienen un discurso un poco contradictorio, porque un día hablan criticando a los políticos, como si ellos no fueran políticas, gestionan como políticos, pero después quieren actuar como movimientos sociales. Yo no voy a mentir, no creo en todo eso. Creo que la militancia plena y los cambios profundos vienen desde los partidos políticos, porque son los que representan una integralidad, ¿sí? Nosotros desde ese lugar se generan los grandes cambios. Yo creo en las dos patas, ¿no? El pueblo movilizado y los partidos organizados para llevar adelante las verdaderas transformaciones. Entonces, lo que proponemos es eso, y a partir de eso generamos, este, bueno, nuestro diputado nacional, que preside legislación general, presenta un proyecto de nacionalización del litio, hemos presentado proyectos de prevención en el ámbito del deporte, de erradicación de la violencia, de salud, a nivel feminismo, mucho de salud, que tiene que ver con la cuestión de género, con la menstrualidad, la endometriosis, la denomiosis. Creemos que la agenda de salud en el feminismo todavía también tiene una deuda pendiente muy grande para tener un verdadero acceso a la salud. Bueno, justicia, democratización de la justicia, también generar un nuevo sistema judicial para que haya un real acceso de la población, ¿no? Porque lo cierto es que cualquier persona que quiere acceder a un sistema justo, digamos, y no tiene recursos económicos hoy en la Argentina, es muy difícil que lo logre, ¿no? Procesos de 5, 10, 20 años para delitos comunes y vemos como un montón de familias en ese proceso que obviamente siguen perpetuando una situación de violencia o de desgracia que han vivido y además se destruyen económicamente para sostener un proceso judicial. Entonces es una locura, ¿no? Entonces me parece que también hay que atacar la reforma judicial desde ese lugar. Y como estos partidos que componen el Frente, ya sea el Frente Gáin, de Colina y demás, profundizar nuestra mirada de soberanía económica, política, porque creemos que así se trae la justicia social, ¿no? Carmela, bueno, perfectas sus palabras como cierre de esta entrevista presentándote a nuestra audiencia. Estamos hablando con Carmela Moró, que, bueno, es referente nacional del Partido Igual a la Argentina y, bueno, y estos conceptos, ¿no? Para ampliar derechos y brindar oportunidades de vida a través de la organización y la participación en los partidos políticos que promuevan y defiendan estos derechos y estas conquistas. Te agradecemos este contacto, Carmela, y seguiremos conversando con vos porque entiendo que están próximamente a inaugurar... Gracias. 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 Gracias.